Gracias Miguel, hoy a la distancia saludamos con mucho gusto a Paco Abundis, colaborador nuestro y director de Parametria. Paco, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Lupita? Muy buen día, muy gusto estar contigo. Oye Paco, cuéntanos, estábamos revisando uno de tus artículos publicados en la prensa y el tema de las encuestas. Platícanos, ¿cuál es el sentido? Quisiera empezar con esta pregunta. ¿Cuál es el sentido de realizar una encuesta cuando los tiempos electorales se abren a la decisión de los ciudadanos? ¿En qué momento las encuestas entran dentro del juego político en nuestro país para empezar a analizar el tema Paco? Mira, se me hace muy interesante y lo planteo así en el artículo que señalas que se publicó hace un par de días y es que estamos hablando constantemente de la crisis de credibilidad, de las mediciones, de las encuestas pero sin embargo los partidos políticos, ya sea la oposición o el partido en el gobierno las están utilizando para su toma de decisiones, pues me parece que la más trascendental que es la selección de sus candidatos y lo mismo pasa, digamos, en el caso del frente o de Morena y sus aliados en las mediciones, Lupita, creo que están haciendo la función de lo que en otros países se llama elecciones primarias o digamos hace una función de una selección entre varios candidatos en el caso del frente lo fueron reduciendo pero hubo varias mediciones hasta que se quedaron con Xochitl Galvez en el caso de Morena lo hicieron en un solo evento yo creo que el método siempre es perfectible y creo que es más fácil que hablemos de metodología más que de argumentos políticos y yo creo que ambos ejercicios fueron muy, pues muy afortunados porque, y esto ya es un, te lo adelanto es un anuncio nuevamente para mi gremio o para la profesión esto es infinitamente más barato o menos costoso para decirlo mejor que hacer una elección propiamente de hecho, si recuerdas el frente iba a ser una elección el fin de semana que ya no se llevó a cabo y básicamente fue por un tema una parte de la, digamos, de las razones más allá de que tenían una candidata muy adelantada otra es el costo es decir, hacer una elección interna es muy costoso en el caso de una medición con encuesta pues en realidad nadie va a votar a ninguna casilla nosotros como investigadores vamos a tocar hogares y vamos a preguntar y esa es otra yo lo vería como ventaja en términos democráticos porque las encuestas están hechas sobre el 100% de la población es decir, a diferencia de una elección donde, como en el Estado de México vota el 50% o en una presidencial vota el 63% como la última del 18% nuestras mediciones están hechas sobre el 100% de la población y entonces para aquellos que les sorprende que coincidieron mucho las mediciones de Morena por ejemplo siempre se preguntan ¿por qué difieren las mediciones entre lo que dice una preelectoral y lo que dice el día de la elección o lo que sucede? pues es que básicamente una medición preelectoral como estas que se hicieron van y preguntamos al 100% de la población y entonces no depende de si alguien quiere participar o no y el resultado de una elección es quién salió a votar y si tú tienes un sesgo a favor de un candidato en participación como pasó en el Estado de México pues difiere el resultado de la preelectoral de lo que termina pasando en la elección en esta ocasión como todas las mediciones se hicieron con el mismo marco muestral mismo cuestionario mismo día fueron mediciones espejo en el caso de Morena como se señaló pues entonces la coincidencia es lo que se espera y fue lo que sucedió digamos la ganadora de la contienda Claudia Sheinbaum que la medimos en el último año siempre por arriba del ex canciller Marcelo Ebrard solamente se confirmó una tendencia que ya veníamos viendo tanto en las preelectorales como el mismo día de la bueno que se presentaron estas cinco encuestas entonces yo creo que es una gran pues una gran victoria para el gremio una forma de validar que lo que hacemos coincide es funcional es funcional aún en contextos políticos como sabemos Lupita complicados no es fácil poner de acuerdo a los participantes de estos ejercicios pero yo creo que ambos fueron muy muy afortunados uno más previsible que el otro que fue el ejercicio de Morena yo creo que el único tema cuestionable ahí con el frente es porque hicieron una medición telefónica cuando como hemos repetido varias veces en este espacio una medición telefónica excluye el 30% de la población o 20% que no tiene ese medio de comunicación entonces tienes un sesgo y de hecho se notó en esa medición telefónica si revisas lo que se presentó en el frente la telefónica le da 5 puntos más de ventaja a Xochitl Galvez yo te diría que eso nunca acabaron de explicarlo en el caso de Morena creo que fue más cuidado el proceso tuvieron más tiempo se explicó mejor y pues no hubo sorpresas fue como como dice el artículo que señalas fue la crónica de un resultado anunciado si hace un año venimos midiendo que la hoy coordinadora del movimiento virtual candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum había tomado una ventaja sobre el excanciller Marcelo Ebrard y durante ese año prácticamente desde el verano del año pasado pues ya no hubo forma de revertir y los 15 puntos de diferencia que obtuvo es lo que veníamos midiendo prácticamente en los últimos seis meses ahora por lo que nos dices Paco estos resultados no tendrían por qué sorprender a nadie la conclusión sería las encuestas no están en crisis y serán el método que llegó para quedarse en la elección de candidatos nos quedan 30 segundos Paco mira está está pasando ya de hecho está pasando dentro de los partidos políticos aunque no sea público como fue en esta ocasión en estos dos ejercicios pero de hecho ya está pasando más bien te diría ahí habría que ver si esto se convierte en una institución como tal yo creo que estaría mal que hubiera un poco más de regulación en el tema sobre cómo hacer una medición que repito en este caso por las dos se hicieron muy bien bien pues es interesante esto último regulación en el tema de las encuestas y encuestadoras vámonos Paco gracias fuerte abrazo y buen regreso buenos días muchas gracias buen día un gusto Lupita buen día